Hola chicos hola a todos y bienvenidos a este especial Sí señor, cierre de temporada donde hemos logrado ganar la Copa de Escocia Increíble resultado para el equipo Increíble resultado porque, digamos, habíamos apuntado a las copas este año En una llegamos a la final y en la otra la pudimos ganar Igual ahora vamos a repasar lo que fue el año Pero la verdad es que fue bastante interesante todo lo que ha sucedido Daniel Molina ha sido el pichaje del año Claramente, yo no sé si lo vamos a poder mantener en el equipo Tiene una cláusula de rescisión de 21 millones Y no quiere renovar Está seguido, como ven acá, por... ¿Quién era? Giver Puli Manchester United Así que va a estar difícil mantenerlo Pero bueno, gran fichaje el de Daniel Molina Después Rodolfo Rodríguez le ponen un 5 Jugó 42 partidos 3 goles, 2 asistencias Igual alguno de estos partidos fue con Cerro Porteño De todas maneras Me parece un poco duro, ¿no? Un 5 porque yo lo veo bien A mí me gusta... Le falta, ¿no? Tiene 22 años Técnicamente no es el mejor Pero tiene muy buen jugador aéreo Defensivamente está muy bien Mentalmente no está mal Es verdad, podría ser mejor Pero bueno, considerando la situación en la que estamos Tampoco está mal Es bastante profesional La verdad no se merece un 5 Me parece a mí, pero bueno Harvey White Del Nandí Anduvo bien La verdad, un 7.5 29 partidos 8 goles 6 asistencias Nada mal Un 7.05 El otro central Que llegó del Celtic Un regalo 275 Un 5 le ponen 15 partidos La verdad, a mí me encanta Es que es mejor todavía que el paraguayo Pero 17 de equilibrio La verdad yo lo veo muy muy bien 17 entradas No entiendo por qué tan bajo el puntaje Luego Michael Keane Que llegó para sumar este año Para tener un añito en el club Experiencia Así que Bueno, jugó 8 partidos Anduvo relativamente bien Cedrez Que llegó libre De Peñaró Jugó 18 partidos Y duró 17 Como suplente Es un crack No sé tampoco cuánto tiempo Lo vamos a poder mantener El Liverpool Lo está siguiendo de cerca Bastante de cerca Tiene una cláusula de recesión De 12 millones y medio Veremos a ver qué sucede con él Intentaremos renovarlo El siguiente es George Brown Lateral derecho Que llegó otro 5 No entienden nada Este muchacho Es muy bueno Es un lateral derecho De los que me gustan a mí Rapiditos Buen juego Muy rápido Yo no entiendo Un 5 No tiene ningún sentido Otro jugador que llegó libre También es Rodrigo Bota A punta por izquierda También uruguayo Veremos también Si lo podemos mantener En el club 17 de regata Agilidad Equilibrio Muy buen jugador Bastante decidido también Es derecho O sea que corta Hacia el medio Para mí Muy muy buen jugador Y en cuanto a las salidas TJ Ayoma Se fue al Ross County Antonio Gala Al Dundee Sam Wardrop Se fue libre Andriaco Se fue al Central Coast K-KP al Kingman O Bumbo Al Motherwell McDonald Al Bansley Savory Al Dundee Luto Mastibuco Al Liverpool Por 15 millones Crack Crack Evidentemente no jugó Lo tienen en el sub-23 Pero bueno Crack Y después Maguire Y Caruso También han salido libres Y lamentablemente Maguire No consiguió club Y Caruso tampoco Caruso el hombre De las mil lesiones En cuanto a los resultados De la temporada La verdad Muy bien Scottish Cup Ganador Ganamos al Falkirk Al Aberdeen Al Dundee Al Ibernian Y en la final al Celtic Por penales Mira Bedford Cup Pasamos la fase de grupos Se nos complicó un poco más De lo esperado Batamos dos Que ganamos por penales Luego ganamos 10 a 0 A un equipo muy pequeño Y 2 a 0 Después ganamos al Hertz Al Dundee Al Celtic También por penales Y en la final Perdimos con el Aberdeen Lamentablemente En la liga Terminamos quintos Arrancamos muy mal Fuimos levantando Y el cierre del año Fue bastante bastante bueno Con algunas derrotas Aquí y allá Pero en general muy bueno Pero lo que pasa es que Al comienzo Fue pésimo Fue pésimo Momentos Para recordar El 4-3 En la Betten Cup Contra el Celtic En tiempo extra Claro Cómo no vamos a olvidar de eso Y un 10 a 0 Claro No es victoria El gol de la temporada Fue de Molina Que es Hace todo Molina Hace todo bien Hace todo absolutamente bien En la economía La más vendida Fue la de Molina Kulen, Rua Cedes Linge y White Ha bajado el premio en Metálico Obviamente no jugamos En Europa este año Así que es lógico Lo mismo que la retransmisión Y el patrocinio Cuando no jugás En Europa Baja 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 Se repata Yo no sé Lo que le pasa El chico salvador Bota 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 Adego Adego Que Bueno Brown Rodríguez McCarthy Grassi Wilson White Kulen Rua Linge Masibuco Y Molina Así que lo pone A Masibuco Ahí Está muy bien Tuvimos premio El manager De la prensa El jugador De la temporada Fue Daniel Molina El jugador joven Daniel Molina Fichaje de la temporada Daniel Molina El gol de la temporada Daniel Molina Máximo Daniel Molina Más asistencias No es Daniel Molina Es solo el Linge Que también tuvo un buen año Más premio De la temporada Daniel Molina Medio más alta Daniel Molina El récord batido Más goles en un jugador Linge hizo 4 Creo que fue en el 10 a 0 Justamente Adego Que se mete en la historia Más porterías batidas Más premio De la temporada Para Molina También se mete en los récords Del club Peor disciplina Para Brown Hermosa Además de ser muy rápido 14 amarillas Una roja Y mayor pago Fue por Jordan Kemp Un juvenil Hicimos historia Claro que sí Claro que hicimos historia Si ganamos la Copa de Escocia Y Charles Charlesworth Se ha metido en el once Ideal Bob Horn Adeboki McCarty El once ideal es Sánchez Walbrook Maguire Eschoma Grassi Busty Wilson Gala Cuiar Cullen Rua Semenza Cuiar Sigue ahí A pesar de estar retirado Y hace rato no jugar Pero bueno Roder Richard Joseph Connor Bob Horn Charlesworth McCarty Capacapé Y Adeboki Son los sustitutos En este once Ideal Así que Está muy bien Dónde están ahora Dónde están ahora Estos siguen en el club El Richard Están en Birmingham Jojo Conor En Marwell El Joma En Ross County Capacapé En Kilmer Gala Galanel Mandí Y Semenza En Genan Yang Yang Donde sigue jugando bien Por supuesto Claro Si le sobra Semenza Para jugar Allá Nos pide Bueno Quieren ampliar el estadio Está muy bien Zona alta Llegar a fase de grupos O sea Que nos piden pasar El playoff Ok Ganando la copa Entras al playoff De la Europa League Es decir Que si ganas Vas a la fase de grupos De la Europa League Si perdes Vas a la fase de grupos De la contra Así que veremos Donde terminamos Y como Que nos depara el sorteo Si señor Ganan los penales Un partido Que no merecimos ganar Pero bueno No importa eso Nadie le importa Vamos a ir adelantando Y volveremos Cuando haya Alguna novedad En cuanto a Que buscamos Este periodo De fichajes Yo creo que Trataremos de vender Probablemente A Jason Adams Creo que ha tenido Muchas lesiones Muy bien Lenny Parking Creo que ya ha llegado Su momento Bueno Ya está King va a quedar libre Y después Veremos La verdad es que Yo espero que haya ofertas Por Cederes Por Bota Por Molina No sé si por los tres Pero por alguno de ellos Seguro Y después habrá que ir viendo A ver que podemos conseguir En el mercado de fichajes Un centrocampista más Para ser titular No estaría mal O al menos Para poder pelear Porque este año Wilson tuvo que jugar 40 partidos Si bien está bueno Que juegue mucho Me parece demasiado Lo mismo que solo En Linge O sea que un jugador Que pueda jugar En las dos posiciones No estaría mal La verdad Linge jugó Un montón 44 partidos En un año Es muchísimo Muchísimo La verdad Anduvo muy bien Linge Estábamos esperando Y cuando llegó Respondió Pero bueno Si ordenamos por minutos Más allá de Rodolfo Rodríguez Que se jugó 42 partidos Bueno Miércoles Bueno Adigo que bueno Pero Wilson jugó 40 Sores Linge Jugó 44 En 3.000 minutos Los laterales Bueno Es un poco más lógico Pero después ya bajamos Ya bajamos Abajo de los 3.000 Creo que Un tipo que nos pueda dar Un poco más de cobertura En el medio Y poder rotar Con confianza De que va a mantener El nivel del equipo Algún mediocampista más No estaría Nada mal Así que bueno Vamos a ir viendo Bueno Pagamos impuestos 1.2 millones Está muy bien Esto ya lo habíamos Habíamos visto Por supuesto 2G2 Ok A ver ¿Cómo estamos acá? Yo creo que No nos van a dar 4 millones Tenemos 11 millones En el banco Por supuesto De 7 Yo creo que De sueldos Mucho más Nos van a dar Pero yo creo que 10 palitos Para gastar Nos van a dar No 7 Ah o sea que esto Ah hice trampa Porque esto es lo mismo Que ahí Bueno No importa Igual 7 Pero a más Igual Mucho Esto ya estaba en camino La directiva Son unos chantas Pero ya estaba en camino No es que lo van a hacer ahora La verdad ¿Cuál es el tema Que tenemos ahora? Para realmente Mejorar el equipo Necesitamos Dinero Y con 7 millones No vamos a comprar A un jugador Que esté para jugar En el primer equipo A menos que lo compremos Afuera Y conseguimos Alguna Un jugador transferible O algo así Entonces va a estar difícil Veremos a ver Si ingresa dinero Por alguno de estos ¿Sí? Porque Por ejemplo Molina ¿Sí? Bueno Cullen Rúa También Harvey White Rodolfo Rodríguez Cedrez Vale 7 2 millones Ya Bota Baja un poco el valor Y bueno Esto ya acá abajo No tiene mucho valor Sobre todo esto Que ya se les termina el contrato Pero Pero bueno Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Cómo se va dando Bueno Daniel Molina Gana el segundo Puesto en el jugador del año Para la prensa No está mal No está mal El máximo goleador También terminó segundo Por detrás de Abraham Que con Abraham Es robo Es robo La verdad Igual este año Marcó menos que los otros años Jugó menos también Ahora ha tenido Seguramente alguna Alguna elección El señor Pero bueno Molina jugador joven Eso sí Vamos a felicitarlo 24 goles en 27 partidos Una animalada Yo no creo que Que vaya a seguir Igual si se llega a ir Tenemos reemplazante Porque lo tenemos A Jane Kennedy Que está jugando Con el Sub-18 Y la rompió este año El Sub-18 Focó 49 goles En 49 partidos La verdad Una locura Jugó un partido de liga Regresó ahí Y un partido de copa Pero bueno Pero el año pasado Estuvo seguido En el Falkir Se lo habíamos comprado En el Ross County Es un irlandés Que juega en el Sub-21 Le tengo mucha mucha fe Así que en caso De irse Molina Está abierta La posibilidad Ahí Estos son los juveniles 5 jugadores Convocados para la Euro 4 jugadores En Irlanda En el norte Tenemos Nathan Cooper Emmett Boyle McCauley Y Walsh McCauley Que es otro juvenil Que es muy interesante Que lo compramos Al Linfield Lo pedimos Al Linfield De vuelta Y este año Estuvo en la Premiership Jugando bien También No muchos goles Aunque supongo Que lo estaríamos Haciendo jugar Por fuera También Es otro Que viene pisando Fuerte atrás Y Anthony Walsh Que me parece Que le falta Un añito más Deja las dos piernas A mí me gusta De hecho En el primer año Jugó Algunos partidos No muy bien Y El año pasado Se fue cedido Al Premiership También Al Lanform Line Nos hizo 4 oles 4 asistencias El rating No el mejor Pero bueno Bueno Hicimos dos ofertas Hicimos dos ofertas Estuvimos ojeando No sé si les comenté Esto Me parece que me olvidé De otra vez Tenemos un nuevo afiliado En Rumania Larges Pitesti Larges Pitesti Así que vamos Estuvimos ojeando Rumania Pero también Estuvimos ojeando Islandia Ahora que tenemos El IF El IF Falkir Así que estuvimos Ojeando Islandia Y encontramos acá Un sujeto Que no está nada mal Pero primero Vamos a ver a Kennedy 475.000 O sea una parte En plazo Es del Linfield El Linfield Saca un montón de jugadores La verdad Solo veo más igual Como un extremo Bastante rápido Buen jugador Jay Kennedy Que viene a jugar 75 25 partidos Con el primer equipo Y el otro La otra oferta Es Bjarnson Que es un Mediocampista Del FH El FH Hafnar Hordur Y que jugó 19 partidos Es Internacional Sub-21 Y también Tiene un buen Potencial La verdad Me gusta bastante Mide 1.89 Así que Interesante Dos jugadores Interesantes Que seguramente Lleguen Y salgan cedidos Al menos En el primer año Y unos días Después Firmán Jay Kennedy Estuvimos Renovando Algunos jugadores No importa Robinson Cortez Lo vamos a renovar Igual Está cedido La verdad Lo ha mejorado Tanto como me hubiese gustado Es Robinson Que vino libre Estuvo cedido Por todos lados Así que Veremos Si podemos empezar A hacer caja Con alguno de estos jugadores Algunos han salido bien Otros no tan bien Es como es Es como es A veces pasa Y hicimos otra oferta Por un hermosísimo Central Islandés De 19 años Y no quiere venir Porque dice que recién Llegó a su club 1.98 18 de alcance Exacto 17 de marcaje No se desmarca Pero no lo quiero Para eso Es medio lento Pero es zurdo Discute con los árbitros Imaginate Tiene un tipo De 1.98 93 kilos Y te dice Y te empieza a hablar Vos sos el árbitro Te haces caca encima Pero bueno No quiere firmar No quiere firmar Porque dice que hace poco Llegó a su equipo Bueno Por Balzón No se si se pronuncia así Pero no me interesa Ya vamos a tener una charla Vos y yo Sobre todo esto Porque no va así No va Ingi por Por Balzón Por favor te lo pido E intentaremos hacerlo fuerte Más adelante Encima A ver Creo que eran Ahora no me acuerdo 200.000 Creo que habíamos hecho la falta 250.000 Ahí está ¿Qué querés que te diga? No quiere venir Así que vamos a tener que seguir buscando Central Que es uno de los puntos Que necesitamos reforzar Porque tenemos a McCarty A Rodríguez Y a Boyle Cuyo Manu se va a ir libre A la Spezia Bueno Y el que sí firmó Y no se los mostré Pero estuvimos ahí Ojeando ahí Mirando Buscando jugadores Que en la Premier Se esté quedando sin contacto Y encontramos a este amigo Ronald Carson Delantero Y si se va a ir Daniel Molina Que yo creo que sí Daniel Carson No digo que sea Al mismo nivel Que Molina Porque no lo creo ¿Dónde está Molina? Mejor aéreo Cuidado con Carson Bueno La cuestión es que Está muy bien Tiene 17 en remate Y eso ya llamó mi atención No es muy rápido No es muy rápido 1.84 Está bien Es ambicioso Intenta pases definitivos Coloca los tiros Es raro lo de los pases Si bien Puede hacerlo Porque tiene 15 14 Y 12 en misión Tiene buenos desmarques También O sea Está muy bien Está muy bien Nunca jugó Nunca jugó No pusieron Ni en las copas Y acá viene un muchacho Y me dice Hola señor Yo quiero Quiero jugar Quiero jugar Y acá lo vamos a traer No va a ser titular Pero Pero bueno Tiene su potencial también Así que va a firmar Va a firmar Va a estar llegando El primero de julio De todas maneras Porque es cuando se le termina El contrato Porque así funciona Además El hermoso problema Que tenemos siempre Es que El periodo Los contratos En Escocia Terminan El 31 de mayo Un mes antes Que el resto Entonces uno empieza Bueno voy a traer a este Voy a traer a aquel Y después te das cuenta Que falta como un mes Para que vengan los libres Eso es un problema Para el mar Está desfasado Está desfasado Bueno justamente Siendo 31 de mayo Estamos buscando Un preparador físico Para el reserva Contratamos uno nuevo Que no es muy bueno ¿Qué es lo que hiciste Andrés? No entiendo ¿Por qué? ¿No? Ya sé lo que debe haber pasado Me voy a haber confundido Este con este Y pensé que tenía dos En forma Bueno Esperaremos unos meses Y lo echaremos Aiden Beaver Y se quedó libre Bien Nada Estos son todos los muchachos Que vuelven de elección Liberamos a ocho jugadores Importantes Entre comillas Importantes McWaters Que algunos partidos jugó No muchos La verdad Nunca explotó Y después De los Relativamente importantes Michael Key Que es el otro El central de 35 años Que había venido Justamente Por un año Que Que la verdad Jugó algo ahí Pero está muy lento Está muy lento La verdad Está muy lento Tema contrato Ya veremos Así que Vamos a ver qué pasa Liberamos ahí Un par de jugadores El presupuesto de sueldos Estamos Bien Así que Vamos a ver Bueno Firma nomás De Bjarnsson Fannar Bjarnsson Bastante decidido Dieciocho años Viene del FH Seguramente Se vaya cedido A nuestro afiliado Así que No esperen verlo Muy pronto por aquí Pero bueno Eh ¿Por qué entré acá? Ahí está Ah Afiliados Quería ver Eh Seguramente Lo estemos mandando Al IF Que es nuestro Queridísimo Nuevo afiliado Que evidentemente No tiene muchos jugadores Así que vamos a tener Que llenarle El plantel Que en este momento Está cuarto Con seis puntos Muy bien En Manchester Este nos quiere robar A nuestro entrenador De porteros Tom Coleman Que la verdad Es bastante bueno Eh Nos entrarían 80.000 Si se va Eh Vamos a ver Coleman No te vayas Coleman Qué hombre Qué hombre Qué hombre Bueno Y hemos empezado A ofrecer Algunos de estos jugadores Justamente que Habíamos hablado De que no No habían andado Rap Hendry Que lo habíamos comprado Por 5.000 No llegó No llegó a andar bien Eh Sharp Es un caso similar Dale Sharp Eh Vino libre No Tenía buena pinta Pero no lo pudimos Así que Vamos a aceptar Estas hermosísimas ofertas Que han llegado Por ellos Y Vamos a hacer algo de caja No mucho La verdad que entre los dos Son 30.000 euros Así que no nos vamos a hacer millonarios Pero bueno Eh Es lo que hay Bueno Firma Aaron Gretar Kuchonzer Otro islandesí Ahora de repente Estamos con los islandeses ¿Es un central? ¿Un metro noventa? Eh Sí Queda libre Acá Bueno Si la fecha de fin de contrato en Escocia es rara En Islandia Es más rara todavía ¿No? 31 de octubre terminó los contratos Ni idea Así que va a estar llegando en ese momento Viene gratis Lo haremos jugar O lo cederemos Y después haremos caja Básicamente ese es el plan Y está muy bien Está muy bien Tiene 18 partidos en el sub-21 Ha jugado con el Braid Bastante bien Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Y hemos llegado al Comienzo del periodo de fichajes Que como dijimos Es anterior al Al de Inglaterra Por ejemplo David Donaldson ¿Se acuerdan de David Donaldson? Ese que fichamos Cuando no teníamos arquero Y era un arquero gris Y lo puse en un partido Donde no debería Y bueno Ese se fue Se fue al Stenhouse Pero nosotros Hicimos tres fichajes El primero es Jake Kennedy Que ya habíamos hablado De él Llega Del Linfield El otro es Tendo Magalwa Creo Llega del Baroca Fútbol Club Que saca Algunos jugadores El Baroca Ojo con el Baroca Porque no está tan mal No está tan mal Tiene un poco baja La determinación Pero es deportivo Tiene buenos físicos Espero que podemos Podemos sacarle algo a él 52.000 euros De todas maneras Que no es nada Y después Bueno Ya lo habíamos visto ¿No? A Fannar Bjorknson Que seguramente Se vaya a ir cedido Este año No creo que vaya a jugar Welch Anthony Welch Firma contrato Y Como dijimos ¿No? Se va a ir cedido Bueno Ya tenemos una oferta Del Kilmernock Lo ofrecimos en realidad Así que Seguramente Seguramente Se esté yendo ahí Vamos a aceptar la oferta A otro que Que estuvimos ofreciendo Bueno Hay un par que estuvimos ofreciendo Por ahora La oferta de SportWalsh Que yo creo que un añito más No le va a ni mal Me gusta porque es un mediocampista De un metro noventa ¿Sí? Que tiene buen pie Y le tengo Le tengo fe Se lo habíamos comprado De New Science Por 11.000 Y como habíamos hablado Se había ido Al Dampson Online Bueno Y ha llegado una oferta Por el Johnny 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 Dickson Que queríamos venderlo Porque yo creo que No mal ¿No? 16 de remate Tiene un buen jugo en equipo Mucha valentía Es un tipo que Depende a todas las disputas De hecho jugó Y pensé que En algún momento Pensé que Podría llegar a andar muy bien Me parece que no Me parece que no Igual vamos a aceptar Esta oferta Y vamos a ver Si lo podemos ofrecer Por más A ver si En algún momento Podemos hacer alguna diferencia Ronald McKinley Está muy bien Vaya nomás Ronald McKinley Wait for it No No señor ¿Qué hace? ¿Qué hace Andrés? ¿Qué hace? No Cásese cagada Bueno Y un poquito después En el mismo día Tenemos a Jason Adams Que te va a ir a Ross County Finalmente El hombre De las mil lesiones Ah de las mil lesiones No Pero Ha ido Subida y bajada La verdad La Scottish Premiership Ha subido dos puestos Hasta el séptimo Nada mal Nada mal Obviamente caímos Bueno Un puesto nada más Pero Porque bueno No jugamos en Europa La verdad Que bajar solo un puesto No está tan mal No está tan mal Y tenemos bueno Algunos canteranos Sobre todo Sobre todo De club Que son los importantes Habrá que ver Cuántos de estos Realmente Nos pueden dar Una Bueno Una utilidad ¿No? Sobre todo Los de club Cuelga en Ruba Seguramente Bob Horn Y después Empieza a complicar ¿Eh? Porque el resto Son todos Muy juveniles Y algunos Que ya sé Que no No va a llegar A presiden en Q Eventualmente Me gustaría dejarlo Como arquero suplente La verdad Pero bueno Para que pase eso Tengo que vender A Sánchez Y por ahora No está pudiendo Ser posible Bueno El culo en Ruba Se vuelve a lesionar Para no perder la costumbre Maravilloso El que estamos ahí Ojeando A ver si en algún momento Lo podemos traer Es Paul Berson Pero sigue haciéndose Difícil El islandés Espero que No se termine Yendo a otro equipo Porque A mí me encanta Me encanta Me encanta Por Balsón No sé si se pronuncia P Esa letra Si alguien sabe Si alguien es irlandés Capaz Capaz es una F No sé Bueno Y otro que es baja Es Yankee El Yankee De nuevo No Que se yo No lo veo No lo veo llegando Y la verdad Tenemos varios jugadores En esas posiciones Llegó una oferta Del Ivernian Por su valor Un poquito menos Quedamos con un porcentaje De los próximos beneficios Así que El Biankee Ahí va Eventualmente Va a conseguir La nacionalidad No anduvo tan mal El primer año Estuvo bien No jugó mucho El segundo año Ya no anduvo No anduvo tanto Y bueno Estuvo una Una rotura De Tibi y Peroneke Lo dejó cinco meses afuera Desde agosto Hasta marzo Más o menos Creo que eso Lo jugó bastante en contra Es un buen jugador Es bastante rápido Pero creo que Tenemos mejores Y creo que Es un buen momento Como para hacer caja Bueno Y aumenta el prestigio Del equipo Bienvenido sea Estamos Ya no estamos Últimos en la Premiership Ya somos tres estrellas Estamos por Eternic Celtic Rangers y Bernier Navardini Heels Y Dumbarton Dumbarton Nos vamos detrás Dumbarton Porque Dumbarton Somos nosotros Pero ya aparecemos acá Cuando entramos A la pestaña De Escocia Estamos ahí Bueno Tenemos récord De asistencia media 6.900 Son 1.200 más Superamos un récord De 1.972 Algunos juveniles Han ascendido A la reserva Perdón Algunos de ellos Es Arakelyan Que tiene una oferta De excepción Del Michelin Principalmente Porque no tiene permiso Me gustaría que Eventualmente Sea parte del equipo Es un jugador alto Saben que Me gusta Estuvo los últimos Dos años Seguido en el Pert Donde jugó Dos partidos El primer año Creo que fue A mitad de temporada O sea que Igual es poco Y en segundo año Ya jugó 16 Lo hizo bien El armenio Que había llegado Libre Es uno de esos jugadores Que encontramos Libres por ahí Entonces Bueno Torton Bueno Bueno Y bueno Tenemos El calendario Vamos a estar Dutando contra Sainz Johnston Y vamos a rellazar Esto Vamos a aceptar La invitación Para las reservas Y para el Estudio 18 Una sución Firma contra Tito Brown También Kennedy También Con algunos Aumentos De sueldo Pero bueno Vamos a estar Comenzando Contra Contra Sainz Johnston Lo que no sé Esto todavía no apareció Es la La Betfrey Cup Ah no está Pero si No bueno Es que los primeros cuatro Se la saltean Lo habremos cagado Verdín Por ganar la copa A ver Sí señor Bueno Habrá que meter Un par de amistosos Más ahí Bueno Zafamos De la primera ronda De Betfrey Cup Lo cual no va a venir bien Porque tenemos Ese playoff De Liga Europea Pero bueno Jay Kennedy Que es el otro Kennedy El delantero Norirlandés Se va a ir cedido A St. Johnston Fidi Se va al New England Revolution Cortés Se va al Arges Pitesti Que es nuestro Afiliadísimo Que ya tiene Robinson Cortés Así que Es Es ese Es ese El que rechazó Julio Villabueno Eh ¿Quién es lo Karim? Buenísimo 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 Vamos a repasar un poquito Haciendo 29 Antes de que llegue El primer de julio Vamos a A repasar Saben que Esto se Acomoda así Fichamos Ah Tiendo Macagra Jay Kennedy Y Fianar Bjornson Bjornson Centrocampista Centro Jay Kennedy Delantero Que lo vimos recién Y Maccawa Que es delantero Centro Y dentro de las bajas De ese año Tenemos Tenemos varias Tenemos varias De hecho David Donaldson Se fue libre Anthony Walls Se fue cedido Rob Henry Retail Sharp Fueron ambos Por 13 y 16 Jason Adams Se fue por 150 Subiendo a 185 Y el Yankee Por 72 Este año Lenny Parkin Que me parece Que no se los mostré Esta venta Pero Una oferta de Livingstone Bastante Bastante baja Digamos Pero bueno Nada Más que eso Ni vamos a sacar Dimitri Thornton Finalmente se fue Al Barnsley Robinson Cortés Cedido Y entró Alassane Shabali Que es un jugador Que ya teníamos fichado Estaba libre Lo que pasa es que Hasta que no cumplía 18 No lo podíamos fichar De hecho llegó hoy Lateral izquierdo Senegalés Internacional Sub-23 Rápido Mucha aceleración Técnicamente No es el mejor Es un lateral Bien Bien africano Se podría decir Sin falta de respeto De los africanos Pero bueno A veces Los laterales Son más físicos Que técnicos Pero es bastante profesional Tiene 18 Está en nuestro Sub-18 Justamente Y lo estamos Haciendo entrenar Como lateral En apoyo Bueno Y otro que llega Es Hanneson Arnold Hanneson Le dijimos Ahora que tenemos Afiliado en Islat Ya vamos a estar Rojeando bastante ahí Creo que lo hace Un poquito más realista Me gusta Es motivado Extremo Zurdo Rápido 20 de terminación Tiene 17 años Nada más Del Valur Regia Beach Donde ya jugó Siete partidos Obviamente no va a venir A ser titular Pero Acuérdense De Arnold Hanneson Porque Creo que va a andar Bastante Bastante bien Por otro lado Armamos Un amistoso más Con el Clydebank Nos falta uno en el medio Ya veremos Le ganamos nueve Acer al Preston No sé qué pasó La verdad No sé qué pasó Porque es un equipo De Championship No sé si jugaron Con suplentes No lo sé Pero bueno Fue nueve a cero Bueno Y siendo Primero de julio Cerramos dos fichajes Ronald Carson Ya lo habíamos visto Que viene libre Del Liverpool Y Jonti Haun Que viene libre Del Manchester United Así que Un mediocampista Y un delantero Muy contento Con los fichajes Usted va Adelantero avanzado De cajón Y usted Y Jonti Creo que vamos a hacer Entrenar de organizador Adelantado Para que entrenen Que media punta También podría ser Para que entrenen Los tiros lejanos Y el remate Bueno Lo voy a pensar Lo voy a pensar Pero son Por ahí va a andar la cosa Los vamos a añadir Que Charlesworth Le dé la bienvenida Vaya ahí Dele la bienvenida Querido amigo Charlesworth Así que tenemos Dos fichajes más De a poquito Vamos armando el plantel De a poquito Vamos armando el plantel Y el otro El que se va Bueno Axel Bakayoko Firma con el Spezia Junto con Filippo Fiumano Que se vuelve A Italia Después de tener Seis temporadas En Escocia En la última Ya no jugando tanto Realmente se fue Libre El querido Fiumano Bueno Han llegado Ofertas por Martínez En realidad Le ofrecimos A Adrián Martínez Porque No quiere renovar El contrato Está bien Le quedan dos años Pero Estuvo protestando Tiene una cláusula De cuatro millones Y Y lo ofrecimos Me cansé Me cansé De Martínez Y sus protestas Ahora Ahora no aparece Como enojado Pero ahí está Y la verdad Para mí es un jugadorazo Pero bueno Estuvo seguido Cuatro años Y No me acuerdo Ahora que Estaba haciendo quilombo Así que Lo ofrecimos Y vieron ofertas De la MLS Así que adiós Del que rechazamos Ofertas Francisco Cedrés Por nueve millones Y medio Del Dallian Profesional El equipo chino Tiene una cláusula De restricción De doce O sea que Si lo quieren Muchachos Páguenlo Páguenlo Y estamos Viendo a ver Si le podemos Renovar ahí El contratito Pero bueno Lo siguen varios El Celtic El City El Liverpool Y el Dallian No quiero vender No lo quiero vender Sinceramente No No lo quiero vender Ya vendimos El año pasado A Luto Masibuko Que dicho sea de paso No jugó Ni un partido Con el Liverpool Pero no 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 Ah dicho sea de paso Le ganamos al Jader También 1 a 0 Así que Buen comienzo Verdad son amistosos No sé hasta qué punto Ellos pusieron titulares Porque además No los conozco Pero bueno Le ganamos 1 a 0 Jugamos bien Cumplimos Cumplimos De todas maneras Lo hizo mi Mi segundo Y el otro que va a estar llegando Es otro centrocampista Centrocampista en defensa ¿Y por qué un centrocampista en defensa? Bueno necesitamos un suplente para Wilson Si nos pasó el año pasado Que cada vez que queríamos descansar a Wilson Teníamos que terminar poniendo a White Que si bien puede jugar de eso No es su mejor posición Va a firmar por dos años Noah Kenney Que quizás algunos lo conozcan Porque justamente Jugó en el Leeds Jugó con Bielsa Si bien No jugó en realidad Pero bueno Es un juvenil bastante conocido En En Inglaterra Al menos Yo lo conocía Y no soy un conocedor Así que Noah Kenney Va a estar viniendo libre 202 Mil Mil euros al año Y ve Que no se quiere ir Bueno Ok Llévatelo Llévatelo Y estuvimos cediendo A nuestros afiliados También Los voy a mostrar Cada vez Cada periodo de fichajes Tenemos más afiliados Más cosas que mostrar Pero al Pitestis Se fueron Enoch Karim Cortés Y el iraní Mehdi Kerindesh Alistair Y se fue John Gray Por ahora Y le vamos a ceder Alguno más Veremos Porque hay muchos Que no quieren ir Logan Armstrong Fue acá Y a Islandia Por ahora nada Pero posiblemente Vamos a ceder Algunos de los islandeses Que trajimos Pero bueno Está intenso el asunto Sobre todo En las salidas En las llegadas No tanto Porque Adam Morris Se fue al Ross County Eso sí 76.000 Pagaron por Adam Morris En las llegadas No mucho Porque no La idea es Empezar a vender A los jugadores Que no funcionaron Y traer jugadores De primer equipo Aunque Zabalí Es un juvenil Y trajimos Algunos juveniles también Pero bueno Tratando de vender Ir limpiando la madera Bueno Y hemos pedido Agrandar el estadio Porque lo estábamos Llenando Y nos han dicho Que sí 3 millones No sé hasta dónde Se puede agrandar esto Pero ya los van a Los van a aumentar A 9.349 localidades Ahora mismo Estamos en 7.700 Le damos al West Brom También Pero Bueno Fíjate Un partido contra el Ibernen Está bien Es uno de los que viene arriba Contra el Livingston No Pero contra el Celtic Sí O sea Contra el Kilmer 7.200 O sea La mayoría de los partidos Estamos bastante cerca De llenarlo O lo llenamos Entonces Creo que 9.300 Es un lindo número Que además nos va a ayudar En la economía Empezar a meter un poco más De dinero Por recaudación Así está el balance Estamos un poquito arriba Del presupuesto salarial Todavía quedan algunos jugadores Que salgan cedidos Así que Eso no me preocupan Demasía Bueno Y estamos a 16 Y nos ingresa un pago De 3.300.000 Después de que Semensa Ha jugado 50 partidos En China O sea que Recibimos 3 millones Que nos vienen Bastante bastante bien La verdad está yendo bien Pensé que iba a ser más goles Pero bueno El balance Bueno Se los mostré recién Ahora básicamente tiene 3 millones más que antes No hay mucha historia No hay mucha historia Así está la cuestión Con los fichajes Después han salido Varios cedidos Varios por dinero Y finalmente Hemos vendido A Francisco Cedrés Sí señor Hemos vendido A Francisco Cedrés Adrián Martínez Habíamos visto Que había varias ofertas Por 2.3 De la MLS Finalmente La Lazio llegó Con otra oferta Y se lo llevó Y Francisco Cedrés Dije que no iba a vender Por 9 Pero bueno Lo terminamos vendiendo Por 10.75 Al Hamburgo Sí señor Llegó la oferta Del Hamburgo Y La verdad Lo trajimos libre Y en un año Lo vendimos por 10 palos Así que acá en realidad Hay 13 millones más Claro Si teníamos 9 Como están esas matemáticas Andrés Y nos quedamos Algunas cláusulas Si Si no me equivoco Nos quedamos Un 40% De beneficios O sea De lo que lo vendan Menos 10 Palos Poner que lo vendan Por 20 Nos quedaríamos El 40% De la diferencia De 10 Y después Tenemos dos pagos De un millón Y medio también O sea que En total En total Son Nos pagaron Creo que 9 millones Por adelantado Y 3 millones 7 millones Por adelantado Bueno Algo así No me acuerdo Ahora exactamente Pero bueno En total 10.750 Y un 40% De la próxima venta Después Varios juveniles Salieron Cedidos A mayoría Por buen dinero Rivaldo Corrales Llegó una oferta En realidad La ofrecimos Y el tuente Dijo Bueno Yo te lo compro Por 35.000 Es uno de los jamaiquinos Que trajimos Por 500 euros Ya le sacamos 21 Sí 21.000 euros Con eso Otros 35 En total Habremos ganado 50.000 No es una fortuna Pero bueno A veces Se hacen apuestas A veces salen A veces A veces A veces Gano A veces No Diría Manbru Y después Beck Finalmente Después Se dio Al Down Line Por La verdad Poco dinero Comparado A lo que le sacamos El año anterior Pero bueno No No lo quiero La verdad No lo quiero Tuvo un muy Muy buen año Y el año siguiente Se hizo La Que te dije Así que Así que Nada Ahí está Ahí está Seguimos Igual en la defensa Estamos bien Estamos bien Estamos viendo Obviamente De Quizás Traer un central Más Marque Álvarez Va a ser Nuestro lateral Derecho suplente Tenemos en el medio Kenneth White John Wilson Hon Estamos muy Muy bien En ese sentido Así que Vamos a ver Cómo Cómo sigue la cosa Daniel Molina Está seguido Ahora solo Por el Ivernian Parece que Vamos a zafar Y bueno Y aquí estamos Y como Veníamos hablando Una venta grande Por año Más seguro Un año Se derece el otro Seguro que Molina Se va a ir El año que viene Pero bueno Vamos a ver El sorteo del playoff Hay 55 equipos Un montón No voy a repasar todos Vamos a poner Sortear todos Y vamos a ver Quién nos ha tocado Contra el Gala Tazaray Bueno Partido muy 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 chivo Contra el Gala Tazaray Que Mira Tazaray Rival Duro Rival duro Tres estrellas y media Para ellos Creo que la liga No la tengo cargada No Pero bueno Vienen de salir Terceros De todas maneras No No campeones Pero bueno Lushin Dama Es El capitán 34 años Para él Central Que está Hace 1500 años Ahí Pero bueno Es un partido Complejo Complejo Pero creo que Dentro de un mes Creo que Podemos llegar A tener una chance Quizás O sea No Veo que algunos Tenían varias pases Previas La verdad que había Rivales quizás Más accesibles Digo yo Pero bueno Nada Jugaremos contra el Galatasaray Y será lo que tenga que hacer Díganme que opinan ustedes Cómo lo ven El cruce contra el Galatasaray Yo creo que Bueno Como dije Alguna chance tenemos Pero bueno Díganme ustedes Que opinan Por ejemplo Está allá Hay New Saints Ludovoretz Es difícil Pero Kai Haifa Astana Acá no hay ninguno Ninguno groso Como que pusieron todos Los Los nórdicos en una llave ¿No? Ah Otra cosa Habíamos jugado con el Slovan Liberak Liberak Y le ganamos 4 por 0 Así que Buena Buena Pretemporada Y el que Hemos fichado Para ser nuestro Cuarto central Dijimos que Estábamos buscando uno Y esta es la sorpresa El Rafa Varane Que va a cobrar un montón De dinero Va a estar firmando Sí señor Vamos a tener nuestro Cuarto central Tiene renovación automática Si juega 20 partidos Intentaremos de que no lo juegue Porque me parece que ya en un año No va más Es lento Pero como experiencia Como para aportarle otra cosa Al plantel Viene muy 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 bien Viene libre del Shakhtar Después de estar dos años ahí Ya tuvo un año donde prácticamente no jugó En el Real Madrid Shakhtar vino Lo compró Anduvo bien en el Shakhtar Y viene al Dumbarton Para retirarse Bastante dinero Va a cobrar La verdad Pero creo que es un Fichaje que ya lo hicimos Lo hicimos el año pasado En España Muy buenos mentales Muy buena técnica La verdad En ese sentido Terrible Fuerza no tanto ya Pero tiene buen alcance de salto Creo que es Una edición No digo perfecta Pero que viene Que viene muy 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 bien Para Para contrarrestar No contrarrestar Pero sí para Compensar toda la juventud Que tenemos en el plantel Sobre todo en la parte de atrás Creo que el contrato es Solo por partidos en liga Así que si juega en copa No pasa nada Y llegamos Al día del debut Contra St. Johnston Le ganamos al Clyde Van Que es un equipo Súper pequeño 7 a 0 Así que Vamos a tener nuestro debut Contra el St. Johnston Eso va a ser nuestra próxima Emisión Estamos muy bien Económicamente Creo que no hay No hay nada más Para mostrar Puede ser que alguna Sesión más Si Mascawa Johnny Eweck Masc Allanda Está siendo cedido Todos los años Hasta que en algún momento Hasta que en algún momento Pueda jugar más en la selección Y nos den el permiso La verdad Es un jugador que me gusta Me gusta Eventualmente Podría llegar Podría llegar a jugar en el equipo No lo garantizo Tiene muy buenos penales Lo cual suma Pero bueno Después Claro Necesitamos Necesitamos El permiso Sí o sí Así que bueno Está saliendo cedido Hasta que lo consigamos La previa de la temporada Nos pone Quintos Con 34 Pagamos 34 Así que Está muy bien Daniel Molina Es el segundo mejor jugador Del torneo Detrás de Temi Abraham Así que Ahí está Ese es el nivel Que maneja El amigo Molina Que no puedo creer Que nadie haya venido A pagar esos 21 millones De cláusula Que tiene Que es Increíble Así que nos vamos a ver Para el San Johnston Gente Gracias por estar ahí Les mando un abrazo grande Dejen un buen me gusta Si no dejaron Suscríbanse al canal Si no están Nos vemos en el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.